Saludos, les habla Elvis Sibilia y me voy a referir a los conceptos de filocronía y de dualidad de venir tiempo. ¿Qué es la filocronía? La filocronía que se deriva del griego filio amigo y cronía tiempo, es la ciencia que estudia las propiedades de la dualidad de venir tiempo y también estudia las cosas desde el punto de vista de su duración. De acuerdo a este criterio las cosas se clasifican en eternas, perdurables, perecederas, efímeras, fugaces e inexistentes. Las cosas eternas no tienen principio ni fin como la materia. Para los creyentes Dios y el paraíso son eternos, las cosas perdurables duran mucho tiempo. Estas se dividen en centenarias, se duran de 100 a 999 años, como por ejemplo el árbol de abeto y el cactus saguaro. Milenarias, se duran de 1000 a 999 mil años, como las eras geológicas, la vida de los planetas y estrellas. Las cosas perecederas son de poca duración, duran de un día a 99 años, por ejemplo la vida del ser humano. Las cosas efímeras son de corta duración, duran algunas horas. Las cosas fugaces son de muy corta duración, algunos segundos o fracciones de segundo, por ejemplo el parpadeo y el ritmo cardíaco. La inexistencia es la carencia de existencia, sin duración. Por ejemplo el planeta X entre Marte y Júpiter. Bien, ahora explicamos el concepto de dualidad devenir-tiempo. Este concepto se abrevia como dualidad DT y el mismo fue ideado por nosotros el día 25 de octubre del año 2010. El devenir es la sucesión continua de cambios. Este lo percibimos en los fenómenos y lo intuimos como continuidad, mientras que el tiempo se define como la extensión fluyente de los fenómenos. Este lo percibimos como una ilusión y lo intuimos como un intervalo. Ahora definamos la duración. La duración no es más que la medida cuantitativa del tiempo. Un concepto relacionado con los anteriores es el espacio. El espacio lo percibimos como un vacío o extensión y lo intuimos como las coordenadas X, Y y Z. Hemos mencionado varias veces el concepto de la intuición. Esta se define como la habilidad de descubrir espontáneamente las relaciones entre las cosas. Finalmente, la fórmula matemática de la duración es D igual a delta Pt, X. Esta fórmula se lee como duración es igual al incremento paulatino o gradual del tiempo desde X. X es el momento de inicio para contar el tiempo.